Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Mi gente, la rumba sigue con su espal y caliente. ¡Ah! Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente, baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Mi gente sigue, siempre pa'lante, no mires pa'lante. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la.